al loro al loro hostia, hostia, hostia si se cierra si, si los 드mos en una corte one, dos dos arriba splash Gracias. ¡Coño! ¡Hostia! Sí, eso por tarde es que lo veis. Pero lo veis. 200, tío. 200, ese fuecito en San Jorge. Se ha quedado en todas. Bueno, ya, si quieres, primero andalo. Es una amanecilla que se ha movido. Mil duros. Sí. Una amanecilla. Venga, voy de aquí. Esperamos. Esperamos un poquito. Esa habrán parado y sigue haciendo la misma corriente. Ya no son las puertas. Es la misma corriente. Mínima. Por la puerta, chaval, la puerta. A ver qué mono es. Sí. Sí. No, no, no. No, no. No, 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 no. Sí. No, no, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Pero ya no se escucha, no se estaba moviendo un poquillo. Estaba crujiendo la madera, pero no me viéndose. Enfocadme, enfocadme. Si tienes que enfocarme para que salga el vídeo. Venga, enfocaré el fondo. Sí, sí, pues... Sí, sí, Eva. Escucho. 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 Enfocadme. Venga.